Bienvenidos, estamos en RSTV. Hoy hemos invitado a Luis Alberto González, el representante en el Perú de Nature Conservancy Perú, para hablar de un tema que nos preocupa a todos, es la contaminación del agua en Lima y la escasez también. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es más grave? ¿La escasez o la contaminación? Creo que las dos, en realidad. Sin embargo, lo que hace la contaminación es agravar la escasez, porque si tienes un producto escaso, como en este caso el agua, y parte de esa agua escasa está contaminada, las inversiones que tienes que hacer para descontaminarla, te hacen que cada vez este desafío crees que tenga un impacto muy fuerte desde el punto de vista económico, en este caso para la empresa para Cedapal, ¿no? Cada vez le cuesta más a Cedapal potabilizar el agua. Los costos son estratosféricos, inclusive me parece que es imposible que una empresa como Cedapal sea vendida, como muchas empresas, muchos pro empresarios que desean que Cedapal sea privatizada, eso no se va a poder hacer, eso es imposible, porque el agua inmediatamente al día siguiente, la tarifa del agua se sinceraría y sería muy cara. Exactamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad lo que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? El no cuidado de las tres cuencas, Rimac, Chillon y Lurín, que abastecen de agua a nuestra ciudad, el no cuidado a esas tres cuencas se traduce en que el agua que llega a las plantas de tratamiento de Cedapal sea un agua extraordinariamente contaminada, sea por productos orgánicos, digamos, desechos de centros poblados, desechos orgánicos, líquidos, sólidos, o inorgánicos, que son superpoderosos y mucho más difíciles de superar, de minería, de industrias, ¿no? Así es. Entonces, esto hace que los costos en los que incurre nuestra empresa pública de agua crezcan y crezcan y crezcan, ¿no? Entonces, justamente eso, sin embargo, es una extraordinaria oportunidad. Organizaciones como nosotros, como TNC e incluso empresas privadas, nos hemos acercado a la empresa, a Cedapal, para decirles que hay una manera de solucionar este asunto. En primer lugar, partiendo del concepto fundamental que el agua se origina en la parte alta, si tú conservas y restauras la parte alta, vas a hacer de que tus sedimentos sean menos, por lo tanto, el agua que llegue a la parte de tratamiento sea un agua más limpia, si tú haces inversiones en saneamiento con plantas de tratamiento de agua y luego con plantas de tratamiento de residuos sólidos, haces nuevamente que el agua sea menos contaminada. ¿Dónde podría estar ubicada? ¿Más arriba de tu cara? Bueno, en realidad, los especialistas dicen que nuestra, digamos, tomemos la cuenca del RIMAC, la más importante, ¿verdad? 65% del total del agua proviene allí, de allí. Bueno, si es la cuenca más importante, los especialistas dicen que es totalmente posible establecer plantas de potabilización o de tratamiento de aguas servidas modulares para centros poblados que están cercanos, ¿no? Entonces, hace que efectivamente esta inversión se traduzca en beneficios enormes para la empresa, por un lado, pero también en beneficios directos para la población local, porque se sabe que si tú cuentas con un río tóxico como el que tenemos, un río envenenado, tú no puedes disfrutar de ese río, que es lo que acontece en las ciudades más importantes del mundo. Pero ya ni siquiera vayamos a otras ciudades más grandes del mundo. Por ejemplo, un caso notable, la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Hace 10 años era una ciudad con enormes problemas, no tan grandes como los nuestros. Se propusieron trabajar sobre eso y trabajaron con las organizaciones locales, con el municipio, y hoy día Cuenca es un notable ejemplo de cómo pueden cambiar las cosas para bien, ¿no? Reducirían enormemente sus costos de producción. Sus costos de... ¿Pero cuánto podría costar una planta? Porque supongo que es una planta que tiene menos fases de potabilización, ¿no? También. Sí, claro. Sería mucho más barata que una que en Lima. Exacto. Sí, como son modulares, son mucho más pequeñas, ¿no? Y hay la tecnología disponible. La autoridad regulatoria del agua, que es la SUNAS, ellos hicieron una evaluación hace un tiempo ya de lo que eran los niveles de inversión que había en efectivamente plan de tratamiento. Fíjate, esta paradoja. Encontraron que los niveles de inversión sobre el plan de tratamiento eran realmente grandes, pero eran con tecnologías extraordinariamente sofisticadas. Y el personal en las empresas de agua era un personal que estaba entrenado para efectivamente estar en condiciones de conducir esas instalaciones, ¿no? Porque hay que considerar desde que hace unos 10 años o 12 años, el problema fundamental para atender estas demandas de desarrollo ya no es dinero. Tenemos el dinero. El asunto es cómo se invierte de la mejor manera, ¿no? Y volviendo a tu pregunta inicial, muy importante, cuando dijiste es esta agua que llega a tratarse por la empresa Serapal es una agua cada vez más contaminada. Por lo tanto, esto se traduce en enormes inversiones de la empresa, cada vez creciente para tratar esa agua. ¿Qué hacer frente a eso? Ahí existen dos maneras de enfrentarse a ese desafío. La primera es hacer inversiones que se han hecho hasta el momento, que se llaman inversiones de infraestructura gris, inversiones en infraestructura gris. Por ejemplo, un trasvase típicamente, ¿no? Claro, de lo que están haciendo. Ese es algo que hay que hacerlo. Pero tan importante como inversiones en infraestructura gris, hoy día los países que están, digamos, disfrutando de una situación radicalmente distinta, dicen que es indispensable invertir en lo que es infraestructura verde. ¿Qué cosa es infraestructura verde? La infraestructura verde es aquella infraestructura sustentada en la naturaleza que permite contribuir a regular naturalmente los flujos de agua. Pero entonces aquí viene el otro tema súper importante. Si tú comparas, si haces un análisis de costo-beneficio o costo-efectividad entre inversión en infraestructura gris versus inversión en infraestructura verde, crecientemente encuentras mucho más evidencia de que la inversión en infraestructura verde es mucho más rentable. O sea, invierte menos y es perdurable, como tú dices. ¿Por qué? Por ejemplo, establecer un dique. Es un dique que con el tiempo se va efectivamente a, como se dice, va a perder valor, ¿verdad? Porque es una construcción. Mientras que las otras inversiones, por ejemplo, inversiones en proteger bofedales o manantiales, proteger, este... Se está desapareciendo en el mismo. Digamos, sí, exactamente, ¿no? Digamos, los cursos de los ríos. Hacer que el ganado esté estabulado para evitar que ingrese a lo que son los sistemas de manantiales. Recuperar tecnologías incas y pre-incas, como las amunas. Todo esto se traduce en que son inversiones que lo que hace es que con el tiempo se revaloran. Mientras que las inversiones en infraestructura verde se desvaloran. Pierden valor con el tiempo, ¿no? En el caso de infraestructura verde, suben su valor, ¿no? Adicionalmente a eso, Luis Salvador, nos gana el tiempo. El tema de cultura, o sea, de educación. Ahí tiene que haber un trabajo paralelo con el Ministerio de Educación. Totalmente de acuerdo. De no botar los recursos, no contaminar el agua, no tirar residuos. Exactamente. También era un tema educativo. Exactamente, mira, el dato es realmente enorme y evidente. Somos la segunda ciudad más grande del mundo establecida en un desierto. La primera es el Cairo. Tenemos cerca de 10 millones de habitantes ubicados en Lima. Debería ser como parte de la cultura y como parte de la currícula de nuestras escuelas, efectivamente apreciar ese recurso. Y por lo tanto, establecer el precio, el valor que corresponde a un recurso extraordinariamente escaso para un lugar como es un desierto en el que vivimos. Entonces, ahí entra lo que tú mencionas. Los elementos de educación y los elementos de cultura del agua son cruciales, ¿verdad? Creo que se está avanzando en eso. La autoridad del agua está haciendo programas interesantes. El propio Cerapal está haciendo cosas interesantes. Y recientemente la autoridad regulatoria, la SUNAS, ha dictaminado, ha tomado una decisión que nos parece una decisión extraordinaria, que es el único país de América Latina que lo tiene, que obliga a todas las empresas de agua y saneamiento de nuestro país a que un porcentaje de sus ingresos totales se invierta en conservar los recursos hídricos. Así es. Esto es algo que no había antes. Hoy día es mandatorio. Por ejemplo, si Cerapal, como pasó el año pasado, elaboró su plan de inversiones para los siguientes años, la SUNAS le pidió y le exigió que parte de ese plan de inversiones se considere inversiones en la parte alta de las cuencas para conservar los recursos hídricos, para que invierta en adaptación al cambio climático, que es el otro tema fundamental, que contribuye, que va a contribuir a los problemas vinculados al agua, se hagan más grave. Y el tercer fondo que ordena crear la SUNAS es un fondo para atender riesgos por desastres naturales. Entonces, en ese marco, yo quisiera terminar con mi mensaje. Como tú has mencionado, este es un problema realmente grande. Afortunadamente nos estamos moviendo ya para solucionar, pero se requiere muchísimo más. Se requiere voluntad, entusiasmo. Como quisiéramos ver de repente al presidente de la República o a la propia señora Nadine empujando actividades vinculadas a conservar los recursos hídricos. En primer lugar, en nuestra capital, nueve y medio millones de habitantes, pero esto es un problema que está a lo largo de nuestro país, ¿verdad? Entonces, creo que hay mucho más por hacer. Se están identificando ya lo que son los problemas fundamentales y hay que empujar por ese lado. Muy bien. Luis Alberto, te agradezco mucho. Nos ha ganado el tiempo. Muchas, sí. Y espero tenerte muy pronto aquí y con tu colaboración de ese. También puede ser en la revista Empresa. Cómo no. Muchísimas gracias nuevamente. Te agradezco a ti. Espero que la actividad que ustedes hacen como responsabilidad social, empresarial, crezca porque es una contribución muy importante para nuestro país. Bien, gracias. Muchas gracias. Ha sido Luis Alberto González, representante en el Perú de Nature Conservancy en el país. Y ahora regresamos.